Fútbol es el juego del engaño. Amagás ir para allá y te vas para el otro lado y el contrincante se va para el otro lado. Maradona en Nápoles es la historia de su vida. El rebelde, el héroe, Dios. Termina el Maradona futbolista y todo lo que sobrevivió fue el mito. Cuando vos entras a la cancha se va la vida. Se van los problemas, se va todo.